A pesar de que diferentes dirigentes de los partidos opositores han manifestado en varias ocasiones de que el comunicado de abmonición de la Junta Central Electoral era inconstitucional, el órgano electoral ratificó que a los partidos y aspirantes a cargos electivos no deben realizar marchas y mítines, además de la colocación de vallas publicitarias durante el periodo de pre-campaña. La instalación Maniquí de Adolescente Embarazada y Uniformes Escolares del artista Jorge Pineda ha causado gran revuelo en redes sociales y muchos entienden que son uniformes a la venta o promoviendo el embarazo en adolescentes. La instalación es del 2014 y se presenta en la Bienal Nacional de Artes Visuales en el Museo de Arte Moderno, ubicado en la Plaza de la Cultura, donde también se celebra la Feria Internacional del Libro 2023. Por su parte, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, defendió la exposición del maniquí indicando que la misma presenta una realidad que vive la sociedad. La Presidencia de la República y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Diecom, presentaron esta semana la nueva plataforma de comunicación, La Semanal con la Prensa, una serie de conferencias presenciales que tendrán lugar todos los lunes a las 4.30 de la tarde en el emblemático Salón de las Cariátides. Esta iniciativa, impulsada directamente por el presidente Luis Abinader, tiene como objetivo principal abordar temas específicos de su gobierno, centrándose en resultados, planes y temas específicos de relevancia nacional, exceptuando los temas políticos del país. Dos reos que eran trasladados desde la cárcel de La Victoria a San Pedro de Macorís, fueron secuestrados por desconocidos quienes habrían impactado de varios disparos el vehículo en el que viajaban los acusados. De acuerdo a datos preliminares, el hecho se registró en la carretera Mella y en el mismo habrían desarmado a los agentes que servían de custodia. Y finalmente, en el plano internacional, Grecia continúa su lucha contra un devastador incendio en Evros, al noroeste, considerado el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea y que ya dejó al menos 20 muertos. El incendio, que se declaró el pasado 19 de agosto, ya ha arrasado más de 81.000 hectáreas, incluido una gran parte del Parque Nacional de Dadiá, al norte de la ciudad de Alejandrópolis, indicó el Observatorio Europeo Copérnicus. ¡Gracias!